Vamos a escuchar el testimonio del poder de Dios Busquen otro CD que no esté rayado muchachos ¿Cómo que no hay? Ya no hay, no vino Carlitos, ¿no tenés otro CD? Carlos, dame otro CD hijo, que no esté rayado, que ya está rayado Está para rayar con un paquete de queso, decía un amigo mío, ¿verdad? Ven hijo, ¿cómo es tu nombre? Alejandro Ale querido, ¿qué pasó? Yo tenía para meter un torre Y siempre le pedía a Dios que venga una persona que tenga familia, ¿no? Cosa buena Y no pudo meterle a la gente que se le pide que me oren Hoy lo vendí Pero tenía también otro terreno que estaba ahí en que se vestía Bueno, estaba en mi casa y se sentían muchas cosas malas Y mi señora no podía estudiar, cosas malas Agarré el aceite que me llevé de la iglesia Me puse a buscar la casa, la ventana A declarar en el nombre de Jesús que se vayan Todos los demonios, el diablo, el satanás Y cuando me quise la cuenta, me estábamos tomando la cuenta Y me compraban un terreno Y después me compraban el dinero ¿Cuántos años sin poder vender el terreno, hijo? Dos años Dos años y no se vendía ni uno ¿Le creíste a Dios? ¿Pactaste, ofrendaste, diez más? Sí, como diez, diez Amén, firme Y vendiste uno Y cuando terminaste de vender uno, vendiste el otro ¿Cuánto fue eso? Hace seis horas Hace seis horas ¿Cuánto viste en Amén? Dios es fiel, ¿verdad, hijo? ¿Qué trajiste aquí? Y lo que es de Dios Muy bien ¿Quién lo hizo? ¡Cristo! ¡Qué fuerte aplauso! Gracias, Padre ¡Siércate los amigos! ¡Ayúl! ¡Qué lindo! ¡Verdinches ese viejo que se ha multiplicado! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y amén! Dios te bendiga, hijo! ¡Amén! ¡Él de que gobierno como el padre! ¡Amén! Bueno Ahora vamos a pasar